Bienvenidos de vuelta, Ardulford, Ardulford, recordad que en este juego, si, si, me he pelado, correcto Susy Pookie, que observadora ¿Me queréis verme con la pelación entera? A ver que os parezco Vale, claro, más fresquito ¿Alzoni Stark? ¿Eh? Hay que aprovechar tu nevera, ¿eh? Hay que aprovechar la nevera Vale, vamos a aprovechar el nevera, exacto, correcto, listo Vale, recordad que vuestras decisiones tienen que ver con cómo seguimos, ¿vale? Vale, vamos a empezar el episodio 3 Vale, el juego va de, somos una, llevamos, primero teníamos a un tipo que vamos en viaje de carretera Nos mudamos a la ciudad natal de nuestra mujer Eh, porque nos han echado del curro, ¿vale? Y vamos con nuestro padre, también, que tiene un tumor cerebral Nuestro padre nos abandonó hace 30 años y ahora ha vuelto para recuperar el tiempo perdido Tenemos una isla también pequeña que se llama Zoe En el camino, unos jóvenes nos dieron un golpe en el coche Y nos hicieron que nos quedara, nos obligaron a quedarnos en un motel Eh, en el que poco después irían unos atracadores Eh, que nos utilizarían de rehenes Y a partir de ahí es donde nos hemos quedado Adelante, Citucci Bonica De hecho, este juego yo creo que a ti te va a gustar también Mmm... No, Wikipedia, realmente mi voto va a ser uno más Mi voto cuenta como uno vuestro Entonces es independiente Viene por una enfermedad Vale, en el juego nosotros vamos tomando las decisiones Y dependiendo de las decisiones que tomemos Irá cambiando el rumbo del mismo En el... En el último episodio que vimos Eh... Nuestra hija La salvamos, la hija pequeña la sacamos del coche Pero a uno de los tres asaltantes Le dieron un tiro en la cabeza Eh... Y no... Y nosotros volvimos Porque el sheriff, que es el que está negociando Quiere que le consigamos un libro negro Que le han robado los atracadores Mmm... Entonces en eso se quedó la cosa Y, eh... Murió el atrac... Uno de los tres atracadores Y... Eh... El otro, otro de los atracadores Mató a la dueña del motel En eso, en eso nos quedamos Así que vamos para allá a ver Este capítulo incluye imágenes explícitas del suicidio de un personaje Que algunos jugadores podrían considerar perturbadoras Los jugadores podrían decidir jugarlo o no También existe la opción de omitir la escena por completo Con un resultado favorable por defecto ¿Quieres jugar esta escena? Le decimos que sí, ¿verdad? 30 de mayo de 1998 Este es el chico al que la policía le voló la cabeza Un francotirador De los tres hermanos que... Que viene a entrar el heladito, ¿verdad? Que sí, Toriloka Que aproveche Que aproveche a todos los que habéis cogido el heladito Tyler ¿Qué haces? Él está muerto Él está... Muerto Lo sé Pero tú... ¡Cállate! Solo toma su cuerpo en la parte Y este, a diferencia de los juegos Como los de... So we saw them kill Dale She was right there In one of the police cars She's safe, right? There's somebody watching her I wouldn't trust the police to watch the tide come in I'm sure she's fine God What am I gonna tell Ash? Ase es el hijo de la chica que acaban de matar De la dependiente Y este es el que llevamos nosotros Bueno, tenemos un busca del sheriff En el que nos manda mensajes desde... Desde fuera Vale, yo elijo eso Entonces vosotros ponéis almohadilla y el número Y aparecerá en pantalla que estáis votando Entonces vosotros podéis poner almohadilla 10 O almohadilla 11 Y elegís vosotros la votación ¿Vale? Mira, Citucci ha dicho, os lo haré No lo ha votado Citucci Wikipedia ha llegado tarde Procuraré que lo siga estando No lo sabía Ok, Zoriloca Pues a refrescarse ¿Con eso votáis vosotros? ¿Y se iban apareciendo vuestras votaciones? No, of course not He was my baby brother I was there the day he was born At least he went out fighting Choice You executed her You want the awful truth? Life is war People die Ufff, lo que ha estado Lo que ha estado de que la cague Point that thing at me Ma'am, this is a live operation Uh, Sheriff Should I arrest her? Sharon Sharon, you can't just What the hell do you think you're doing? It's Ma Oh Dante, please My boys are in there And they wouldn't have robbed my house without you I'm sorry about it Besides It's been Kind of a messy night Still If you want them out You let me in Dispatch, stand by We have a situation developing Excuse me, deputy Uh, Sheriff Sharon Better not make me regret this Fuck me Ok, journalist Open up before he changes his mind already, will ya? Que fresquita, journalist Ma? Why are you here? Hey, mama Hi, sweetheart Where's Dale? Oh, God, no Ma, I'm sorry You were supposed to look after him Well, Dale era un poco gilipollas también, eh O sea que tampoco Sharon I'm I'm so sorry How did it happen? Romero Drew us out to talk about a helicopter And he had a sniper Well, he just Lured him out there like Like an animal Got something to say No Uff Era bastante gilipollas, eh Pero yo creo que es demasiado siempre, ¿no? Wikipedia por llevar la contraria Vale, dos a dos, eh No one deserves to die Not like that What's your name? Vince He's a family man Been trouble from the beginning Grabbing our guns And he was out there when Dale took the bullet Says he didn't know, but Family man, huh? I get that You probably think my boys are monsters But we have lost so much And now Dale I am not losing anyone else So you help me take care of my family I'll help you take care of yours Deal? Por cierto, puedo vetar vuestras opiniones Tengo tres vetos Por capítulo Pero eso yo creo que no le vamos a decir que tenemos el busca Que den por cleta Es una animación un poco rara, ¿cierto? Sí, 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 a uno, Nara Podéis elegir vosotros, ¿correcto? ¿Cómo estás, bonita? Vosotros sois los que decidís también Vale, yo creo que este Vosotros podéis, si ponéis almohadilla y el número Votáis vosotros a Inara Vale, Citus, luego hablamos Vale, de momento es eso Es todo el gesto El 11 no se ve Ay, perdón Perdón, claro, os tapo yo O sea, cualquier cosa de esas me lo decís Porque yo no lo veo No me doy cuenta Y el padre diciendo No, podríamos haber cogido otra ruta Joder, pues ya tenemos esta Vale, pone Es fuerte Cuidadremos de ella el 2 Y no lo sé El 3, ¿vale? Nada, pues descansa, Citus Además va saliendo vuestro nombre ahí Cuando votáis No, 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 no No, no, no Pero dijo que era un libro negro No, no Vale, ese es el libro En teoría ese es el libro, ¿vale? En teoría ese es el libro Lo es, lo es, Fabia Es que lo hemos visto Vale, le voy a hablar del 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 series Creo O sea, hablar de Dante Es decir Decirle que el El series no lo pide El 11 es actuar De forma casual Wikipedia ¿Por qué me lleva siempre La contraria? La animación te parece Algo extraña ¿Por qué? ¿Por qué? Y lo que sea Lo que sea Lo que sea Lo que sea Quiere de nuevo No hay nada No hay nada Ve No hay nada Si Este chaval es buena gente El chaval es buena gente Sí, sí, sí De hecho, Citus lo ha dicho también Que le marea un poquillo también Te ha cogido el tercero hoy Citus gorda Oye, guardame alguno Porque va a decir que es tu culpa Viste cómo pissed el sheriff es ¿Qué si es todo sobre este libro? No es mi culpa Tyler y Ma, la vez que planned todo esto Mira, vamos a mantener esto entre nosotros Vamos a ir a la truck Find lo que estaba dentro Y no uno tiene que saber Por favor Si te llevas ahí y intentas algo No, 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 no Y el chaval es buena gente Ainara, somos... O sea, es que realmente Realmente tenemos un culebrón montado aquí Que lo flipas Hola Belén, bonita Me ha de chocolate Neville Lombottom No sé quién es Neville Lombottom Ah, sí, sí sé quién es Neville Lombottom Pero cuál, el chiquillo Dices, Toriloca Bueno, os pongo en situación Para los nuevos que habéis entrado ¿Vale? Este chaval al que llevamos nosotros El gordito de la barba Es... Es un padre de familia Lo han echado el curro Por un accidente Trabajaba en un hangar de aviones Como un ingeniero Y por un accidente Lo echan Le quieren echar la culpa a él ¿Vale? Del accidente Cuando realmente no era culpa suya Entonces hay un chanchullo y tal Y se fue de muy malas maneras de su curro Y se iba a un traslado A la ciudad de origen de su mujer ¿Vale? La chica de color Que hemos visto antes La chica de color además Parece ser que tenía una aventura Hemos descubierto que tenía una aventura Vamos viajando con nuestro padre Que tiene un tumor cerebral Y que pues Después de haber abandonado y tal Ha vuelto a A intentar hacer las paces con nosotros Tenemos una hijita pequeña Que ya la hemos sacado Y encima Pues eso En el camino Tenemos un accidente con el coche Nos alojamos en un motel Con la mala suerte De que unos atracadores Se... Nos cogen de rehenes En ese hotel Entonces Si creo que No sé quién es El que es más gordito ¿Verdad? Mira Una semana anterior En Turro Country ¿Vale? Vamos viendo flashbacks Así es como hemos descubierto Que nuestra Mujer tenía Un Una aventura Dices que es este ¿Verdad? A mí me suenan un montón Las caras de ellos Pero no sabría decir Quién son ¿Verdad? 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 No sabía que la mayoría Es decir ¿Verdad? Si me teme Una nueva Dos ¿Verdad? Hace eso Antes vale lo de añadir jugadores como va a que te refieres Wikipedia no se si es madera dura blanda no me he dado cuenta vosotros decidís que por cierto podemos cambiar esto vosotros podéis decidir cuando salen estas cosas podéis poner almohadilla y el número para decidir ah vale si los agrego lo que hacen es decidir también directamente aquí le faltó calle eh si 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 ahora igual veis almohadilla y el número para decidir vosotros lo que queréis que por cierto yo puedo decir no 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 lo decidís todos vosotros no 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 te está colando agua desde casa del vecino no jodas pavía pues que sea leve tío hostia espero que no me dé luego por saco el youtube con el copyright mira Citus va por las drogas Citus es DC a la droga no creo que lo seguro no me dejes no me dejes no me dejes si si la inmensa mayoría de jornales bueno no me dejes 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 y la actriz esta también me suena de algo pues no sé cambiamos de tema va es que siempre decidimos lo contrario tío vale decidí vosotros ganáis vosotros hola Lucy bonita me recuerda a Jamie Lee Kult Kuitus no Kultis Kuitus era en el Larry bueno puedes elegir también bien 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 ¿qué? ¿quién eres? hola hijo, represento algunas de tus padres de negociación hostia, poca broma eso es bueno, puedo ver que esto es una casa bien ejecutada Wikipedia, ahora te lo explico van alternando entre 1, 2, 3 y 4 y 11, 12, 13, 14 porque si van alternando entre una pregunta y la siguiente para que si hay dos preguntas seguidas no se solapen, ¿sabes? anything I can help you with, sir? now that's what I like to hear help me you most surely can hmm, now let me guess you're too young to be Dale and Tyler is much taller or so I understand which means you must be Jay I've been sent with the requisition what? is your father home? es para decirle, si está ahí atrás, ve a por él veis, si te das cuenta Wikipedia, en esta es 10, 11 y 12 y en la siguiente será 1, 2 y 3 otra vez I was here, but you're too late ah, shoot now that's a shame because my employers are most insistent they sent me to collect a down payment hmm mea ¿por qué se ha puesto el reloj? pues porque gilipollas jaylypollas jajaja hola, Rispy ¿qué tal, bonito? ¿cómo estás? ¿cómo estás? vale, por esto es por lo que querían el dinero tan rápido lo que decían de recuperar la gana vale, dice la opción 10 es eso es problema de mi padre, no tenemos el dinero ¿qué tipo de problemas? o sea, 11 supongo que no tenemos el dinero vale, lo veis, ¿no? no, 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 creo que esto también vale, 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 vale Y si me da un recibo Venga va Empate Vale ganáis vosotros Claro A A B A I Told Your People To Stop Bothering Me Get Off My Property And Go Back To Whatever Piss Sticking Hole You Crawled Out Of You Take Your Old Grave Hope Your Families Too You Be Hearing From Us Bring It On I Veo a ti o a todos tus amigos de mierda de mierda aquí Te muerdo vivo Es gilipollas Que gilipollas Exacto, meterse con Manfierce es lo mejor, ¿verdad? No, no, Wikipedia, es en 1998, ¿eh? Es en 1998, ¿eh? Estamos en 1998, por eso no hay móviles y demás He wanted money for a gambling debt He said there'd be trouble if we didn't pay Jesus Christ, Bear How much? I'll take care of it How? By walking away? Bear, I'm talking to you I said it's not your problem But I'll be left picking up the pieces like always If all you've got to offer us is trouble Why do you even bother coming home? Even when we've got nothing He takes it away It's alright, Mom It's alright Había ladriños Is it just me or do more cars keep arriving? Nah, he's just moving them around Probably saw them do it on cops Or he's three steps ahead of you He played chess in high school, you know You ready? Yeah The guys are good people I shouldn't be doing this That makes two of us Where'd you park your truck? It's in a shed Outback Coño, no sería más fácil No fear No fear Communication breakdown Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va Que la cago Corre que la cago otra vez No os puedo leer ahora, eh Porque como me salgo un quick action move La cago olímpicamente ¿Qué? Ah 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 Gee, thanks, Sheriff You okay? Ah Couldn't be better Ah Hey Where were you sitting? Kind of all over You check the cap I'll check the bed Que bueno, tío Vale, y ahora podemos elegir Guantera Debajo del asiento Entre los asientos Vale, a ver si sacamos algo más No, ¿verdad? Vale, si lo llevaba en el bolsillo Yo voy a decir entre los asientos primero No, la primera Claro, el libro negro La vida es una mierda Espabilate The sheriff My family If you knew what I've seen The last few weeks It's all just so messed up Vale, yo voy a decir Tiene que ser difícil Que es la 12 La vida es como una caja de bombones Claro, que tiene que ser chungo Hola, Dilead Muy buenas ¿Cómo estás? It must be hard I know I hated my life When I was your age I was fat My dad was never around Mine was You ever have something You thought about doing But you knew it was too dumb To actually go do Sure I used to be an aircraft mechanic Fixed up 747s And little Cessnas And everything But when I was a kid I didn't want to fix planes I wanted to fly them In fact What I really wanted to be Was a flight instructor So why didn't you Dinero, familia, miedo Vida Bueno, lo estáis viendo Completamente, ¿verdad? No, adelante Siéntete libre Siéntete libre, Dilead Pero me está molando mucho Hacemos una segunda rune, Estel Maybe I should have tried I always wanted to be A forest ranger Wanted to go to that one place With the geyser What's it called? Yellowstone Yellowstone Yeah That's the one See that thing Spout in the air That'd be cool Tell you what Let's get out of here Alive tonight Maybe we'll both get To rethink our lives A little We should be getting back Con Yogi ¿Has ever been married? Sure To Vince's mother I was too once She left me Said I drank too much Bebía demasiado Estaba todo el rato Bebiendo agua El padre oculta algo también Es que el padre oculta algo también Antes Os voy a explicar Por qué creo que el padre oculta algo también Nada más empezar O sea Nada más entrar en el hotel Cuando ha dicho el chaval este Con el que estaba hablando Le estaba diciendo Me suena tu cara de algo Y el Y el tío ha dicho No, no, no No puede ser Y luego Cuando le han dado el golpe en la cabeza ¿Vale? El padre ha dicho O sea Le han preguntado Vince ¿Dónde estamos? Y el padre ha dicho En el Motel no sé qué No sé cuántos Y dice Vince No Es el motel No sé cuántos No sé qué Y ha dicho La dueña del motel Dice Hostia Ese era el nombre antiguo Antes de que yo lo comprara Entonces Yo creo que Oculta algo Porque ahora como veis Estaba diciendo No viniste aquí Hace unos 15 años O no sé qué No sé cuántos El padre ocupa 300 cuantos Se puso la gorra Al entrar también What are you doing Over there Uh nothing This is Just Ma You better look at this He's been talking To the sheriff Vincent Give me the book Look If I don't give him What he wants Vale Vale Yo me voy a callar Hay veces Hay veces que callas Es lo mejor De hecho escóndelo Es muy tonto Ainara Estamos en el tercer episodio De seis Creo que son Dilea Estamos No hemos llegado A la mitad todavía Cuando terminemos Este episodio Esta noche Habremos hecho A la mitad Bus In the next 30 minutos How long Till the FBI Gets here Under an hour Alright Sharon You win Boss You sure We could wait him out Bring the goddamn bus You shouldn't have come It's not safe Those cops They shoot first Ask questions later You're doing okay Better now How about you I'm not gonna let you face it Scared Me too Me al perrete Puchi Si nos pasa algo a nosotros Pues Estarías mejor con Bruce Eh hija de puta Piensa en Bruce No pienses en eso Piensa en Bruce Mientras te lo estaba cepillando Esta tarde Citus Ha sido esta tarde No hemos empezado We have to stay focused On what's happening Right now On keeping our heads down And getting back to Zoe Hecho Hemos hecho una votación Y ha salido Que jugásemos a este Vale Os pongo en situación ¿Vale? Porque esta parte Es Esta parte es interesante Como os he dicho Este señor Trabajaba de mecánico De aviones ¿Vale? Es ingeniero mecánico Y arreglaba aviones Para una aerolínea Hubo un accidente En el que Hubo cuatro heridos Y una persona muerta ¿Vale? La aerolínea Lo que quiere Es que firmemos un papel Asumiendo la culpa Y diciendo que Pues eso Que fue un fallo Suyo Y que Que no estaba bien apretado Una tuerca Y que por eso Eh Sucedió el accidente ¿Vale? Y a cambio de hacer eso Nos dan Un pastizal del copón O sea Nos hace Nos dan Una pasta enorme Para eso Para que nos callemos El tema está En que No es cierto O sea El problema vino Porque Eh La aerolínea Le habían estado avisando El hombre De que Estaban recortando gastos Y que eso Repercutiría en algún problema Más adelante Y eso es lo que sucedió Entonces Así sabéis Por qué Está En qué situación está No lo sé No lo sé Si existen pruebas o no Hasta ese punto No lo sé Claro Si no te ponen En la lista negra Y no vuelves a correr Se supone que es eso Que es un Que es un suicidio Laboral Pero Pero claro Ese es el tema A lo mejor Si tiene pruebas En plan de Oye mira Aquí tenéis el correo electrónico Donde os decía Que no Que no Que no recortaseis aquí A ver agua en el Lo veo eh Ainara Venga va Ahí lo tenéis Ahí tenéis las votaciones 10 de mandar a la helorinia O 11 Aceptar la pasta Y salir enhebrando Súper 10 Venga A tomar por I'm not signing I'm going to take Those fuckers to court And sue them for 10 times What they offered us Really? Vince That's amazing You're not mad I thought you wanted me To put it all behind us Exactly I wanted to put it behind us I don't care It's just so good To see you fight For something again If I win Maybe I can finally Take those flight lessons Vince I've been thinking A lot Over the last few days I need to ask you something Anything The other night When you Cuando recibió el mensaje Vale Os pongo en situación también Vale Para que sepáis A qué mensaje se refiere Eh Antes de salir Cuando estaban haciendo La mudanza Vale Eh Michelle Que es la mujer Estaba esperando Un mensaje De los tipos De la mudanza Vale No por favor Es un placer Ella estaba esperando Un mensaje De la agencia De mudanza Para Eh Para que le confirmasen Que al día siguiente Por la mañana Estarían allí Para Para realizar Dicha mudanza Vale Entonces cuando ella Se fue A A Eh Pues a A dormir A la chiquilla A la A la hija Llegó un mensaje Al móvil de ella Vale Y Bruce O sea Y Vince El marido Lo miró Y vio que era un mensaje De un tal Bruce Diciéndole que La iban a echar de menos Cariño Y que Si quería Tomarse una última copa Antes de De marchar O algo así En plan Muy carameloso Vale Entonces claro Ya tienes ahí El run run Vale Exacto Exacto O sea Él Abrió el mensaje No en plan Hostia Voy a golizmear Bruce Wayne Es el amante De Es fan man Entonces es eso Fue sin No Quiero decir Que 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 es Cierto Que lo abrió Pensando Que iba a ser Eso Que iba a ser De los de la mudanza Y resultó Que se encontró eso Entonces Vale Nosotros en ese momento Confiamos en ella Vale Pues ahora le preguntamos Lo que dice es La confianza Lo es todo No quería saberlo Hubo algo Claro Hija de Buda A ver si me sale a devolver No quería pasar A ver No Eso no es No Necesito Necesito otra música Dadme un segundo Porque esto hay que hacerlo bien Ahora si queréis Me tiráis Tiradme Decid lo de José Rate queremos Pero no tanto Porfa Y así no Así no lo podéis hacer después No Vale Vale Este me gusta Ah y el last dream Lo tenemos aquí No sé por dónde está Ah vale Lo tengo aquí Lo tengo aquí Vale Esta la tengo aquí Vale pues Ay que lo habéis hecho Cabrones Que lo habéis hecho Cabrones Vale he vuelto Cariño No quería que pasase nada Pero Sin darme cuenta Me encontré Bajándole la bragueta a Bruce Y metiéndome su pene en mi boca Fue algo breve Era eyaculador precoz Y por eso lo dejé Pero ya sabes Once you go back Black Go back Lo siento Lo siento Lo siento Vince Siempre fuiste el amor De mi vida Pero En un momento De debilidad Yo que sé Me había venido arriba Me había tomado un Aquarius Por eso me restregó Una salchicha por la cara Y dije Hay más posibilidades En esta vida Así que ya sabes Has ido Sin querer Sin querer Tuve sexo con él Veintisiete Veces En tres días Pero yo te quiero a ti Sesenta y nueve Se me gusta El vampiro Vampiro es ítem ¿Cómo está la vampiria? Bonico ¿Cuánto tiempo duró el cuerno? Ha dicho durante el último año Ainara O sea Que ve y busca El blanco y negro Me lo ha vendido Hostia que bueno Me hace Me hace O sea Ainara Me gusta mucho O sea A partir de ahora Sabed que en mi mente También es Bruce Wayne O sea Para mí Ahora mismo El otro En mi mente También es Bruce Wayne Vamos a ver Podéis decidir ¿Vale? Vosotros decidís Si ¿Podrías perdonarle algún día? Diez Por supuesto O once No lo sé Podéis votar vosotros No Es diez O once Almohadilla diez O almohadilla once Diez para el por supuesto Almohadilla once Para Para no lo sé ¿Vale? Y vampiria Puedes votar tú también Podéis votar todos Todos los que estáis aquí Podéis votar Y ahí decidís No me toques más los huevos ¡Culo de Nécara! No, no pasa nada Frilota Por favor No pasa nada On your feet I want you Listen, everyone The only way Any of us gets out of here tonight Is on that bus Hostages at the windows Us in the aisle You sure this is gonna work? Won't pretend I'm sure of anything But I know what this family's capable of Why's the chassis so low? Get out of the way Madre mía lo que ha estado La que se va a liar Una semana antes Oye, al menos le toca ventana Dime J J J Up Pa Pa Are you hurt? I need you to drive me to the hospital Get dressed Papa, que no tengo el carne de conducir Don't worry, Pa Que rara es esta temporada What? I understand why you told them all about the dead But you got her all wound up and worried now I just wanted to do the right thing I know, son But sometimes doing the right thing Is doing the wrong thing You'll understand that someday She used to think she could fix me, you know All she wanted was a good man Would love her back Nobody wants to be alone Nobody wants to be alone Not least your mom, anyway So, when a woman like that says she wants you gone Well You start thinking maybe she's right Maybe the family don't need me no more De todas formas nunca estás Hmm You ain't never around, anyway When I'm gone, she's mad When I'm home, she's mad I'm damned either way Turn off here Hospital's the other way We ain't going to the hospital Make the turn Make the turn Verás Me masturbaba muy fuerte I think you're a good kid I know, they say You're not supposed to have favorites But Tyler's trouble is too like his mom Dale's is that he's too much like me You're different I can talk to you, son Trust you Ay, perdón, Dilead Perdóname, Dilead No había visto tu comentario anterior Menos mal que está Inara para comentarlo Disculpa, disculpa Adiós ¿Te acuerdas del tío ese que vimos el otro día que vino a casa? ¿Ves? ¿En defensa? Defensa propia fue lo de él Uff Claro Defensa propia fue la del tipo He's dead because you killed him No It was him or me I was protecting all of you I know you don't wanna But we can't go back now Please, son For me He said if I gave them the watch They'd give us more time to pay With interest With interest These people are sharks You let them smell blood And they'll eat you whole I should never have given it to him Ain't just any old watch, son Like I said Belong to my dear old pappy One day It'll be yours See if he's still got it on him I don't know if I can do that You're the one that gave it away Now You can get it back Search him Hijo de puta ¿Le vamos a dejar las huellas Ahora nosotros o qué? Con una pana Con buena intención, ¿verdad? Los bolsillos interiores Era un reloj de pulsera Que se me ha olvidado decirlo No lo habíais visto ¿Y tú vota el otro Solo por llevarme una contraria? No me lo puedo creer No me lo puedo creer ¿Teníais razón? Por eso decía el chaval Que lo último que O sea, lo que había pasado Que lo que había pasado Los últimos días Es súper manipulador Totalmente Soy el único que ha dicho Venga, va Más convencio Si me compras un escalestre Papa I... I can't Sorry You want a job done properly You gotta do it yourself Now listen When I was half your age We had this young horse Beautiful colt We rode him most days Then Then One summer He threw me Started bucking And biting I was lucky He didn't kill me Next day Pappy hands me his rifle Says When an animal goes bad All a man can do Is put it down I can still smell His whiskey breath As he holds that horse steady Me encargué a mi padre Me encargué a mi padre Help me Trust me son We'll be doing him a mercy Help me Please Buried him Do it Jay Do it Jay Buried him Madre mía que está vivo Buf Buf Hola Adri Perdona que no te había visto Bonico Please We can save him Pop please He's beyond saving son Like that crazy horse Now Are you going to help me or not Va Os hago caso Wikipedia dice que Venga va Que tal Adri Hermoso Como estas Dios que hostia Que fallo Oh god Jay Move Resurrection Look like you need Hostia Ya se a quien me recuerda el padre Ya se a quien me recuerda el padre Tío Lo acabo Me acabo de He tenido un darme cuenta Sabéis a quien me recuerda el padre Al policía Del Heavy Rain Recordáis al policía Del Heavy Rain Que si que me doy cuenta De que El que 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 pasa Citus Te das cuenta De que no vemos Lo que sale Como Como que no veis Lo que sale Pues disfruta 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 Adrig Ah los logros Vale Yo creo que no los he visto Tampoco Uff No me gusta la cerveza A mi me recuerda A mi me recuerda ese hombre Al del Heavy Rain Me voy a dormir también en 0, eh A ver si Seguro que estamos a punto de terminar el episodio No No A ese no Citus Hola calle Bonico No Y así te te adorabas. Mira, lo que pasó a la noche. No fue fácil para mí tampoco. Pero lo hice para todos nosotros. Y no te lo culo por pensar mal de mí. Sé que estoy fuerte en ti a veces. Y tal vez no soy bueno. No, tampoco soy bueno. Puedes conseguir ayuda. Scott Selby es el que digo yo, Citus. Vale, y el actor es Sam Douglas. Este es al que me refiero. Exacto, Citus. Ese era. Eso es. Ese es. No, no pasa nada. No, no pasa nada. No, no pasa nada. 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 Y es lo último que haré antes de que me maten. ¿Qué ha hecho? Hostia, se ha ahorcado Hostia, se ha ahorcado Esta es la escena de suicidio que decían Wikipedia ha dicho full que se muera, ¿no? Dios, es muy duro esto, ¿eh? No, 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 no si exacto hay nada estaría fuera del personaje si no lo intentamos es cierto capuchas gracias por la raíz bonito pues macho todo el mundo nos dice que hemos hecho lo incorrecto y esto es lo que les obligó a hacer el robo y esto es lo que les obligó a hacer el robo bienvenidos todos los que venís con capuchasche y capuchasche que se dé genial mañana tío estamos a punto deberías haber dejado que tu padre muriera estamos a punto de terminar el episodio vamos a ver No, 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 que cojones Voy, que le den por culo a Misel Que nos ha puesto los cuernos ¿Cómo está el capochache, bonito? ¿Qué habéis estado haciendo por fin? Ok, ok Pues mira, podéis votar, ¿eh? Como veis, podéis votar vosotros en el chat ¿Me van a dar? ¿Me van a dar? Cojones Hostia, vamos a perder a Misel también Bueno, porque es joda, por puta No sé si quiero salvarla, ¿eh? Venga, por el amor que te tuve alguna vez Buah, chaval La que va a liar la madre también Claro, vámonos al piso superior De un edificio en llamas Que la lío parda todavía Si, el padre con la rodilla rota Buen momento, buen momento para decir Si no salgo de esta Cuéntame la historia Cuéntame tu No quiero abrazarte Venga, salta, chorra Que esto va a volar Madre mía, déjate de hostias Por Dios No jodas, capochache Hostia, pues enhorabuena Que te abrace tu Bruce y tu puta madre Que la abrace Que la abrace Bruce Wayne Y su puta madre Hasta luego, Mari Carmen No podía haber saltado por la ventana No tiene que saltar para el otro lado Vale, por estas cosas Tengo que ponerme más delgado Vale, ¿verdad? el perrete es Pucci y la cría la cría está afuera la está cuidando una policía está en el coche de policía es la primera que salvamos venga Seik, que se ve genial que descanses descansa Pat Ido es el mamante de la mujer me gusta más mamante que amante es el manate o sea es que no sabe escribir os dejo a vosotros os dejo a vosotros lo que vosotros decidáis pero yo creo que no le daría la mano y sale la cabeza no brujo no brujo a otro uff atacar y que le den por culo por gilipollas correr vosotros decidís correr corre 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 forest sube ese poqui hostia estamos en desventaja el que corre más que yo крal rio said mira por otras prop o Vamos. Hecho, todo el mundo manipulándonos a todos. Espera. Espera. J, me dame la arma. No, me dame. Zoe, ahora que te vayas de aquí. Debería estar en el carro. La policía desapareció, y quería encontrarla. Así que he cruzado hacia la gate. Vamos a abrir esa puerta y comenzamos el carro. Dos de puta. Qué grande cayó. Por favor. No tienes que hacer esto. ¿Crees que quiero? Yo también era una pequeña chica. Pero ahora tengo una familia de mi propia. Y con ella en el carro, los policías no van a disparar. Por favor. Por favor. No quiero ir. Espera. ¿Tienes una hostia? ¡Para mí! Sí, es cierto. Después de lo que te tiraste... ¡Ah, tenemos que ir! No te recuerdo que estabas intentando matarme a mí. ¡Os mataré, hijo de puta! ¡Uf! Ya va. Va. A ver quién dice os mataré. A ver quién es el que dice os mataré. Wikipedia. Wikipedia. Wikipedia quiere decir os mataré. Espera. Me encabezame. Me encabezame. Ponme en el tronco si necesitas. Voy a ser la más obediente hostia. Por favor. Por favor. No tomes a mi pequeña chica. ¡Dios mío! Tyler. Vamos a tomarlo en lugar. ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Dios mío! No diré una palabra. ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Zoe! ¡Vamos, tú con nosotros! ¡Tengo que ir, Pumkén! Por favor, no te vas. Por favor... ¡Tienes que ir a mi mamá, ¿verdad? ¡Vale. Y, hey, si no me vuelvo a volver, siempre te levantas por las personas que te amas. ¿Ok? ¡Vamos! Aquí. En caso me necesito verlo en la oscuridad. Me encanta, Zoe. ¡Voy a la luna! Señoras y señores, si que era el mismo actor del de... Es el mismo actor que el de Heavy Rain, el que he dicho. Lo había acertado. Sam Douglas. No, 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 no. Dios, esto fue un masacre. El sheriff fue encontrado inconsciente. Todos los demás estaban detenidos en la explosión. Tenemos cuatro deputados muertos. Quizás más después de las cuchas que hicieron. Y no hay señas de los perros. Vamos a ir un helicóptero en el aire. Fue culpa de él. Llegó el FBI. Al final es todo culpa del padre. No se hubiese metido en las deudas de juego. Y la voz de Vince es el actor que pone la voz a Adam Jensen. Vale, y el logro pone, llevadme a mí. Y es lo que os digo. Jay es buena gente. Jay es buena gente. En todo esto es simplemente... Yo creo, yo creo que eso, que Jay es buena gente. No. Mira, le ha dejado el búho. No me jodas que va a morir el padre, tío. Yo también. Písale. Písale a fondo. ¿Pero qué haces? ¡Logo de mierda! ¡Logo de mierda! ¡Logo de mierda! ¡Logo de mierda! ¡No intentes de descargar el vehículo! ¡Márcia atrás y agruzando! ¡No funcionan! ¡No lo hace nunca. ¡Tengo unos segundos de paz. ¡Ahora lo instinto se termina. ¡Jay! La verdad es que hay todavía mucho que olvidar. Esto para los que no sepáis, esta es la chiquilla ya de mayor. ¡Calm! Sí, la de la mochila de las estrellas. Igual ha apurado demasiado, ¿no? Bueno, gente, pues lo vamos a dejar aquí, si os parece bien. Ripsy se lleva el martillazo. Tranquilo, torrente, que yo controlo, ¿eh? O sea, al final ha sido más de hora y más de... Dilead, nos falta la otra mitad, ¿eh? Nos falta la otra mitad. Acabamos de hacer el perrete. El perrete está vivo, ¿eh? El perrete ha quedado vivo, que es lo importante. Sí, 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 esto es solo la mitad. Ah, el directo. Vale, vale. Como se notan las vacaciones, ¿eh? ¿Qué tal, Celava Sam? Sí, bueno, y aprovechar que no sé si haré más directos hasta el martes que viene, así que... Hostia, ¿entonces os ha molado o qué? De momento era solo esta historia. Los tres primeros episodios eran esta historia. Lo siguiente yo supongo que será... Mira, mira, aquí lo vais a ver. Vais a ver cómo... Bear es Sam Douglas, que es el actor que hizo lo otro. Hizo el policía del Selvig. No, hemos hecho tres episodios, Slava. Y nos faltan otros tres episodios más. Sí, luego te escribo, Capochache. De hecho, bueno, te voy a pasar mi móvil y me escribes. Te lo he dicho antes, Citus. Lo empecé esta tarde, a mediodía. Me faltan patos, pero menudo culebrón. Me ha molado mucho, ¿eh? Es un... Es que es eso, Adri. Es un cómic interactivo. Y de hecho... Y de hecho es eso. Lo que mola es que la gente del chat puede colaborar en las decisiones. Y de hecho, también se puede jugar en multijugador, incluso sin mandos, con el móvil. Para que cada uno vaya eligiendo. Y la verdad es que está... Voy a estornudar. Voy a estornudar. está bien si puedes quedar como que se puede quedar te vienes te vienes el lava bueno pues lo dicho me ha molado mucho me ha molado mucho y creo que además en el hands of faith no no lo he visto trenian no aunque no pasa nada si tú si no no pasa nada de hecho he hecho una votación para ver qué juego quería la gente que se hiciese no lo terminé ayer situs lo terminé ayer en directo el susima le dimos carpetazo anoche ya con el dlc y todo y además el final del susima fue maravilloso o sea la pelea final me pareció esto lo podemos pasar o qué no vamos a tener pero espérate que ahora viene terminar el niño también hostia no jodas mataste al no lo no lo había leído ahí nada mataste al huérfano de cas o de cos o de cas naranja cal limón que te pareció el último boss del dlc fuera la gente le parece súper chungo es que lo que tiene el bloodborne es chungo pero pero es pero no es tan injusto como otros juegos de sol laurence quien era laurence laurence es el caballo no la bestia clérigo en llamas a vale vale perdón cierto 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 oye situs quieres que me lleve el blog no no lo tengo es verdad no lo tengo físico lo tiene víctor hostia creo me lo devolvió ya no me acuerdo si me lo devolvió o no no me lo devolvió me lo devolvió así que lo tengo que tener a mí el de maría me gustó mucho a mí el de maría me gustó mucho y aquí tenemos los principios valor justicia lucha por lo que es justo y por lo que y por lo general legal rasgos con principios seguidas por fuertes convicciones morales y estilo de juego reflejos rápidos completan las acciones rápidas con velocidad y precisión vale y estas son las decisiones que hemos tomado y cómo han ido cambiando el rumbo de lo que hemos ido haciendo si es que es guapísimo tío o sea fijaros cuántas posibilidades tenemos y cómo van cambiando el rumbo hostia Sharon puede no encontrar el libro Hostia tío Es que fijaros la cantidad de posibilidades que hay Me ha gustado mucho Me ha gustado mucho Y a la vuelta seguiremos con este juego seguramente Pero ya lo veremos